A ver, cuando uno es presidente de Chile, tiene que tomar decisiones. Y esa toma de decisiones, la gente la espera. La gente está consciente de que las autoridades están para ello. Y por lo tanto, una persona que cometió los errores que se cometieron, y que están ahí, están a la vista, lo menos que podemos hacer nosotros, que somos adversarios políticos, sobre todo si alguien se quiere repetir el plato, es marcar esos errores. Eso es evidente. Llamémosle a esto desprestigio, no lo veo así. Llamémosle esto crítica política, quizás así se le pueda denominar. Para nosotros da un poquito lo mismo. Es lo que ocurrió en esos días. Son errores que se cometieron, sobre todo de una persona que se esperaba que tomara decisiones correctas en materia de este tipo, en materia política, que dice en relación con restablecer el orden público, que dice en relación con dejar las cosas en su normalidad, con posterioridad al terremoto. Y eso no ocurrió. Y por lo tanto, lo vamos a marcar y lo vamos a señalar muchísimas veces. Sin ir más lejos, el ministro del Interior no apareció en esos días, en esas horas posteriores. Nadie tuvo idea del ministro del Interior. Nos vamos a quedar callados nosotros de que el ministro del Interior no apareció en las horas posteriores al terremoto cuando se le requería, porque el restablecer el orden público y todo lo que hizo en relación con el borde costero y con la evacuación de la gente es responsabilidad del ministro del Interior. No vamos a decir nada, tenemos que decirlo.